Bueno, a partir de esta tarde vamos a tener habilitada la preinscripción, hay que aclararle esto a los vecinos que es una preinscripción, pueden mandar un mensaje al 3872-2222-975, dejan todos sus datos ahí, van a ser preinscriptos, esto va a ser para la Expo Ciudad que se va a realizar el 14 y el 15 de diciembre en el Centro de Convenciones.